Música Buenas tardes a todos Bueno, pues día 25 de octubre del 2018 Hoy es jueves Y es tarde Tenía intención de haberme escapado el lunes o el martes Como dije la semana pasada Pero He tenido una serie de contratiempos Y no he podido escaparme hasta hoy Así que vamos a A mirar los comederos Lo primero que voy a ir es a la esplanada Porque hace 10 días que no venimos Imagino que si los han cogido estarán toestrillados Entonces la esplanada Como el otro día vimos que había bastante rastro De que iban a las bellotas Pues es lo primero que voy a mirar Y seguramente ni grave Rápidamente sin dejar mucho rastro Iré a reponer los comederos si están comidos Porque además hoy viene El compañero que tengo enfrente de mi puesto Y imagino que irá a ponerse o a su puerto o a las gateras Entonces tampoco nos vamos a poner allí los dos juntos Aparte de que tendré que reponer bien Los comederos Porque como ya dije la semana pasada De la izquierda le dejé repuesto Pero el de frente No lo eché A ver si empezaban a coger bien la garrafa Entonces aprovecharemos Los dejaremos bien repuestos Miraremos ya las cámaras tranquilamente Y en principio La opción es la esplanada Miraremos también mi antiguo puesto Si vemos que Están muy brilladas las bañas O en mi puesto Vemos algo que merezca la pena en las cámaras Pues ya decidimos Pero en principio Quiero Venir a esplanada Porque además Si no tengo ningún contratiempo Quisiera la semana que viene Porque el sábado ya cambian la hora Y ya es que no te da tiempo Hacer nada con las tardes Entonces quisiera la semana que viene Como ya digo Si no tengo ningún contratiempo Como esta semana Intentar escaparme el lunes Porque luego ya empieza a poner agua El martes y el miércoles Entonces intentar escaparme el lunes Desde por la mañana Y así Más tranquilamente Mirar rastros Dejar los comederos Mejor repuestos Poderme entretener más Sobre todo en mirar rastros Que como ha estado lloviendo Pues Se verán bien Si andan bichos Y lo que anda Así que sin más Vámonos primero a mirar la esplanada Como ya digo Ya os comento Cuando suba mi puesto Como estaba O como la he visto Y luego Después de mi puesto Van mi puesto antiguo Y si sobra tiempo Que me extraña Porque ya hay que ponerse pronto A las 7 menos cuarto 6 y media 7 menos cuarto De que estar puesto Que ya a las 7 y cuarto 7 y media Ya medio no se ve Pues según Vayamos el tiempo Miraremos otra cosa ahora Venga Vamos primero a la esplanada Y ahora os comento A ver que tal es Estoy en mi puesto En el del testero de enfrente Y mirad Han arao todos los tractores Pero los muy cachondos Mirad Han arao el carril que había Así que nos va a tocar Hacer carril nuevo Han arao todo En fin Es lo que es El camino Ha oreado Pero Han pasado igual Los discos Y Como no deje de llover un tiempo Y pasen bastantes coches Se va a liar un patatal otra vez Tremendo allí Madre No se quien ha recio El ingeniero Pero van a liar un patatal Ah os comento La esplanada está muy buena Está osada Está bastante osada No he querido Tandorrearla más Nada más que ir a echar De comer los comederos Y está bastante Bastante osada Y los comederos comidos Claro Y esto mirad Esto mirad Esto está reventado Lo que yo no sé Yo creo que juraría De que no la toca en esta Es que además Tiene comida Que lo estoy viendo por dentro No entiendo por qué Porque abajo La toca también No lo entiendo Bueno Voy a dejarlo repuesto Porque luego Tengo que reponer También que ya le he visto Según pasaba El del testero del alto Ay perdón Por el sol El del testero del alto Y no he visto El de la izquierda Pero habrá que ir a mirarlo Por lo menos Para mirar la cámara Así que vamos allá Deprisita Voy camino De El comedero Del testero del alto Y es que ahora Como he narado todo Cuesta más Lo bueno es que Se va a ver bien Los rastros Así puede ser que El lunes que viene Me pueda escapar No tenga ningún Contratiempo Porque ahora Refinarado Se verá bien Todos los rastros Lo que pasa es que ahora A lo mejor extrañan Como está recién arado Y os comento He visto En la cámara Que entran La corza La corza está todos los días La corza y la cría Comiendo Y Entra la piara Que me entró el otro día Entro allí La guerra es tremenda Y luego lleva 5, 6 Bueno, otro día El otro día yo vi 4 4 primales Pero debe ser la piara Porque son igualones Así que Y un motorista Que entra a última hora A las 6 o por ahí Y otro poquito más grande Nada De 50 kilos Que entra Un par de días A las 2 y media O la 1 Nada menos Y esto pues Mira Está cogido Está cogido Y me da la impresión De que entra Mirad Se han dado ya Por fin En este rascadero Y ahora Ahora Un año y pico Puesto y se dan ahora Bueno A ver si Lo toman en gracia Por lo que estoy viendo Entrante por allí Y entra uno Claro Aquí este tampoco Te puede fiar mucho Porque Da para abajo Pero bueno Lo bueno es ir Teniendo alternativas Venga Voy a dejarlo repuesto Y voy al de Al de la izquierda Al de debajo De la cina Vamos a ver El El de la izquierda El comedero De debajo De la cina Que por lo que estoy viendo Está tocado también Está tocado también No está desarmado De esas manos Sí Sí está bien tocado Sí Mira Ni un grano tampoco Debe andar la piara Además parece que se comen Hasta la pellota Bueno pues No es malo que anden Las piaras Porque como Como ya digo Esto Va a llegar la época De celo Y teniendo aquí Piaras Y guarras Con primales Pues Puede ser que Alguno de ellos Vaya con Con la piara Y podamos matarlo Que me queda un poco Para porque mirad Estoy viendo Aquí Me parece grande El reflejón este Los pelos Son grandes Imagino que le habrá cogido De la cámara Voy a reponerle Voy a mirar la cámara A ver si nos ha quedado Sin pilas Y ahora cuando vaya A mi puesto antiguo Ya os comento Que es lo que he visto Estoy en mi activo puesto Acabo de llegar Y mirad Como veis Esto está comido Y creo que se van bien En el barro Así que vamos a mirar Lo primero En las bañas Porque puede ser Que las estoy tocando Aquí ha pasado Unos chicos Parece Y aquí sí que parece Que al andado Veis como os digo El barro este Lo gusta Y aquí sí que parece Ya que al andado Más Voy a dejar Repuesto comedero Y ya Grabamos cuando estemos Pues ya estoy puesto Como veis Estoy mirad En las planadas Como ya he dicho Y a ver Qué pasa Parece que se ve Bastante usado El aire Va así A ver Cómo entran Estos animales Ahora Sientan como este verano Pensaba en aquel lado Perfecto Ahora Como entran por el barranco Esperemos a ver Aunque luego ponía Que según iba Transcurriendo La noche Iba a venir del sur Iba a venir así No sé Lo bueno es que Apenas se percibe el aire Hace muy poquito Parece que va a ser buena noche Y poco más que contar Ya he visto Cómo estaba la cosa A ver qué Qué sucede Y según entre O según lo que entre Pues veremos A ver si Tiramos o no tiramos Porque Ya empieza a hacer pesquete Y ya Podemos ir Quitando los encargos Del medio Así que A ver qué pasa Luego como siempre Os comento A ver Qué te ha saldado La cosa A ver Que parece que va a ser Buena noche Además hay luna Sale tarde Pero hay luna Y es luna llena Vamos allá Que parece que va a ser 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 Venida A las Diez y media Más o menos Van entran dos motoristas Uno un poco más grande Que otro Y los he tenido Por allí comiendo bellotas Y andorreando Ozando Pues como media hora Y casi casi Me entran al comedero De El que tenía cerquita Como digo yo El de siempre El de las planas De siempre Que le tenía Unos diez metros O por ahí Y la verdad Y la verdad es que No he querido tirarlos Porque Para la semana que viene Pone que Van a bajar bastante Las temperaturas Y como Los encargos que tengo Son para hacer chorizos Pues imagino Que preferirán Ya liarse con ellos La semana que viene Que bajan las temperaturas Y pueden Dejarlos hechos Entonces he preferido Como ya digo No tirarlos Luego hemos tenido No es que hayamos tenido Mala suerte Pero Si que Teníamos Para las fiestas Un encargo De las miguetes Por así decir Para hacer una comilona De alguno terciadete Y Nos tiramos Cuatro o cinco esperas Que no los vimos Viniendo expresamente A por uno de ellos Y ahora llevamos dos Que podíamos haberlo Tirado perfectamente Pero bueno Nada más que decir Que La semana que viene Pues si no ocurre nada Ni tengo contraorden Quisiera venir el lunes Y echar el día A ver si puedo Pillar a mi amiguete También El El que me da el maíz Porque ando un poco Ya escaso Y ya aprovecho Y poco más Son la una y veinte ya Yo creo que fue ahora Ya Después de esos dos Sí que he escuchado Algunos más La verdad No sé si serían ellos O serían otros Pero ya no Me han entrado Ni a los comederos Ni Ni a azar A la A los girasoles Así que Yo creo que es buena hora Para quitarlo Pues nada más Me despido Y ya pues Lo he dicho A ver si podemos Escaparnos El lunes Y echar el día Hasta luego Vamos a ver Seguro